Hola amigos de Quinto Kaqué, soy Miguel Ballester y hoy vamos a hablar de subdividir. Hola, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de dos cosas. De cómo subdividir mejor, cómo aprender a subdividir mejor, y también a cómo utilizar algunas funciones del metrónomo. Os voy a proponer antes de todo un ejercicio que os va a ayudar a mejorar el bombo. Este ejercicio se trata de hacer semicorcheas y vamos a tocar las dos primeras semicorcheas en la caja con un golpe de derecha e izquierda, y las dos siguientes notas en el bombo. Como veis es un ejercicio que no es muy difícil, pero me pasa que con muchos alumnos, cuando están empezando a estudiar, lo que hacen, de alguna forma, es intentar clavar la primera nota de la mano derecha con el click del metrónomo, ta-ta-co-co, 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 pero el resto de notas que hay en el tiempo, ¿vale?, no están bien cuantificadas. Es decir, que a veces se hace ta-ta-tu-tu-ta-tu-tu-ta-ta-tu-tu-ta, es decir, se van moviendo un poco, y aunque la primera nota de las cuatro coincida con el click, el resto de notas que están dentro del tiempo están un poco movidas. Entonces, pues, ¿estaríamos tocando tiempo? Sí, pero seguramente sonaría mal lo que estamos tocando porque no haríamos un uso de la subdivisión de forma correcta. Entonces, lo que os voy a proponer es una cosa muy sencilla, ¿vale? Ya sabéis que yo uso muchas veces una aplicación para metrónomos que se llama Tempo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir nuestro metrónomo, sea cual sea. Y, ¿vale? Yo tengo este metrónomo que se llama Tempo, y lo que vamos a hacer es coger el metrónomo y, por ejemplo, este ejercicio estaba tocando a 60 bpm, ¿vale? Si quisiera mejorar 60 bpm, es la negra. Si quisiera mejorar mi subdivisión, lo que haría sería irme aquí, ¿vale? Y poner la subdivisión a semicorcheas. Y entonces, si le doy el play, lo que sonaría sería esto. ¿Vale? Serían cuatro notas, sonarían cuatro notas por cada clic. ¿Esto en qué nos ayudaría? Pues nos ayudaría en que, como estamos tocando semicorcheas, si subdividimos a 60, pero que suenen semicorcheas en 60, cada clic será una de las notas que nosotros toquemos en la caja o en el bombo, ¿vale? Con lo cual haríamos esto. Entonces, como veis, al tener más clics entre pulsación y pulsación, nosotros tenemos que tocar una nota con cada clic y nos va a ayudar eso a ser más precisos. Cuando luego volvamos a tocar a 60 bpm, es la negra, ¿vale? Lo que haremos será que seguramente tengamos una subdivisión más clara en nuestra cabeza de hacia dónde tienen que ir las notas. Entonces, esta es una herramienta muy interesante para usar el metrónomo de una forma un poco diferente, es decir, estamos acostumbrados siempre a poner el clic a negras y a tocar lo que sea, pero siempre con el clic a negras. Entonces, si usamos esta subdivisión de semicorcheas en el metrónomo, pues es muy sencillo que podamos tocar y podamos mejorar nuestra subdivisión de cualquier ejercicio, ¿vale? Yo os pongo este ejercicio porque es un ejercicio que trabajo regularmente con mis alumnos y que, como siempre cuesta un poco que el bombo tener un poco de precisión, pues yo creo que este tipo de subdivisiones nos va a ayudar mucho. ¿Qué pesaría si no tuviésemos, si el metrónomo que tenemos no tuviese esta opción de subdividir a semicorcheas, ¿vale? Pues muy fácil, si tenemos el clic a 60, ¿vale? 60 a la negra, si pusiésemos el doble de clics a 120 estaríamos tocando corcheas y si lo ponemos al doble estaríamos tocando semicorcheas. Es decir, si queréis tocar 60 a la negra pero queréis que suene la subdivisión que hemos escuchado antes a clic, 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 ¿vale? Como a semicorcheas, lo que podéis hacer es subir el metrónomo a 240 bpm. Y coincidirá, 240 a la negra, y coincidirá, sonará igual, exactamente igual a antes que teníamos 60 pero subdivisiones semicorcheas, ¿vale? Me he tocado 240 para que lo veáis. Como veis es un ejercicio muy sencillo pero muy útil. Lo podéis aplicar a tresillos, de corcheas, a seisillos, lo podéis aplicar a corcheas como os he contado antes, a negra, e incluso al revés, quitar clics y tocar con el metrónomo a blancas, ¿vale? Para mejorar ese tempo interno que todos tenemos y que va bien siempre pues jugar un poco con ese clic y no tocar siempre con el clic a negras, sino ir moviéndolo para poder aprender y no solamente tener ejercicio sino tener buen tempo, ¿vale? Entonces, importante tener buena subdivisión, importante tener buen tempo. Si queremos tener buen tempo intentamos quitar clics y clavarlo, ¿vale? Para que así necesitemos menos referencias y nuestro tiempo sea mejor. Y si queremos mejorar nuestra subdivisión lo que haremos será poner clics, ¿vale? E intentar que cada nota que toquemos coincida con ese clic que estamos usando. Así que nada, un ejercicio para trabajar dos cosas. Subdivisión y mejorar nuestro bombo y nuestra coordinación de bombo y mano, ¿vale? Nada más en el vídeo de hoy. Este vídeo de esta semana ha sido un poco corto porque voy un poco liado. He tenido grabaciones, he tenido ya algunos primeros ensayos para preparar un concierto que por suerte están empezando a salir y nos van a intentar salvar de esta catástrofe que estamos sufriendo todos los músicos. Y nada, nos vemos en siete días. Recordad, como siempre, suscribiros al canal si no estáis suscritos y activad la campanita si os apetece. Y si no, pues aquí estaré yo una semana tras otra dando nuevo contenido. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Chao.